DURANTE SIGLOS Dios eligió a hombres del pueblo de Israel, quienes tuvieron por misión transmitir al pueblo la voluntad de Dios, haciéndoles recordar el juramento a la alianza en su día pactada con Moisés, anunciando la salvación en la persona del Mesías prometido. Y denunciando las infidelidades de su pueblo y sus dirigentes. Ellos eran los profetas, la boca de Dios. DURANTE SIGLOS DURANTE SIGLOS DURANTE SIGLOS Así dice el Señor, el que pone el sol para alumbrar de día, y leyes a la luna y las estrellas para alumbrar de noche, el que agita el mar y braman sus olas, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. DURANTE SIGLOS 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 Aprended a hacer el bien Buscad la justicia Proteged al oprimido Haced justicia al huérfano Defended la causa de la viuda ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? La llena de justicia En ella moraba la equidad Y ahora los asesinos Tu plata se ha vuelto escoria Tu vino es tabuado Tus príncipes son rebeldes Compañeros de ladrones Todos aman el soborno Y se mueven por regalos No hacen justicia al huérfano Ni llega hasta ellos la causa de la viuda Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal De los que ponen dinieblas por luz Y luz por tinieblas De los que cambian lo amargo en dulce Y lo dulce en amargo Hay de los que se ven sabios y se tienen por sensatos Hay de los campeones en beber vino Y de los intrépidos en mezclar licores Hay de los que justifican al delincuente A cambio de soborno Y privan al justo de su justicia Hay de los que decretan decretos iniquos Y de los que dictan documentos abusivos Para privar de juicio a los débiles Y robar los derechos a los pobres de mi pueblo Para despojar a las viudas Y espoliar a los huérfanos Porque no hay fidelidad Ni hay amor No hay conocimiento de Dios en la tierra Perjurar Perjurar Mentir Matar Robar Cometer adulterios Crímenes Estas crímenes se perpetran Por eso el país está de duelo Y desfallecen cuantos los habitan Hasta las bestias del campo Y las aves del cielo Incluso los peces del mar Desaparecen Cuando Israel era niño Yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Pero cuanto más los llamaba Más se alejaban de mí Ofrecían sacrificios a los males Y quemaban incienso a los ídolos Y yo enseñé a andar a Efraín Lo tomaban mis brazos Pero ellos no entendían Que yo los cuidaba Con vínculos de afecto Los atraje Con lazos de amor Era para ellos Como quien alza a un niño Hasta sus mejillas Me inclinaba a él Y le daba de comer Mi pueblo es proclive a apartarse de mí Y aunque lo llamen hacia lo alto Nadie se alza ¿Podré abandonarte, Efraín? ¿Podré entregarte, Israel? Me da un vuelco al corazón Se me conmueve a la vez Mis entrañas No dejaré que prenda el ardor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín Porque yo soy Dios Y no un hombre Soy el santo en medio de ti Y no voy a llegar con mi ira Mirad Que no se ha cortado la mano del Señor para salvar Ni se ha endurecido su oído para oír Son vuestras iniquidades Las que han puesto separación entre vosotros y vuestro Dios Nuestros pecados Los que han ocultado su rostro de vosotros para no oíros Pues vuestras manos están manchadas de sangre Y vuestros dedos de delitos Nuestros labios hablan mentiras Vuestras lenguas urden el crimen Voy a santificar mi gran nombre Que ha sido profanado entre las naciones Porque lo habéis profanado en medio de ellas Y sabrán las naciones Que yo soy el Señor Cuando ante sus ojos haga resplandecer mi santidad en vosotros Voy a tomaros de entre las naciones Voy a reuniros de entre los pueblos Y os haré entrar en vuestra tierra Mirad que vienen días Oráculo del Señor En que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel Y la casa de Judá No será como la alianza que pacté con sus padres En el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos rompieron mi alianza Aunque yo fuera su Señor Oráculo del Señor Sino que esta será la alianza Sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel Después de aquellos días Oráculo del Señor Pondré mi ley en su pecho Y la escribiré en su corazón Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo Y el otro a su hermano Diciendo Conoced al Señor Pues todos ellos me conocerán Desde el menor al mayor Porque habré perdonado su culpa Y no me acordaré más de su pecado Tierra de Zabulón Tierra de Neftalí Camino del mar País de la Transjordania Galilea de las naciones El pueblo que se hallaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían En las oscuras regiones de la muerte Se levantó una luz Mira a mi siervo A quien sostengo Mi elegido En quien se complace mi alma He puesto mi espíritu sobre él Llevará el derecho a las naciones No gritará Ni chillará No hará oír su voz en la calle No quebrará la caña cascada Ni apagará la mecha humeante Dictará sentencia según la verdad No desfallecerá Ni se doblará Hasta que establezca el derecho a la ley Por eso el Señor mismo les dará un signo Miren La joven Está embarazada Y dará a luz un hijo Y lo llamará con el nombre De Emanuel No desfallecerá 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 No desfallecerá